Mario Camposeco, el primer paso Se nos metió la nena Nena, sálgase por favor Bien, hola superchivos Arrancamos un nuevo video Desde acá, desde el Mario Camposeco En el inicio de la segunda vuelta Xelahú recibe el equipo de Santa Lucía Kotsuma, el guapa, así que Arrancamos un nuevo video desde el Mario Camposeco Gacho, la mejor cerveza Gacho, la mejor cerveza Minuto de silencio, memoria de Marco Barrio Respetamos Ya también ¡Vamos a jugar, señoras y señores! Arrancamos el encuentro que hay en el estadio Mario Camposeco Como ahora tiene que checar para despejar en zona defensiva el cuadro Si el segundo viene nada y solo quieren para que venga Este que estará una parte que de primera instancia Tocas ya también para donde aparece Héctor Correira Júlio Camposeco, el primer paso ¡Apareció el panameño! ¡Gol! 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 Bien, terminamos un video más desde el Mario Camposeco. Victoria de Xela de 1 por 0, sí. ¿Lo hizo bien el equipo de Amarini? Pues sí, o sea, digo, termina ganando el partido. No convence, para nada. No, no convence. Ante rivales como Santa Lucia de Kotsumalhuapa, que aunque no les guste que uno lo diga, pero hay que decirlo, son inferiores. Sí, Santa Lucia no está peleando por el título, pero está peleando por no descender. Y entiendo que de ahí venga una situación que digan, sí, pero hay que jugar ante estos rivales, son los que te complican por no descender, son los que te complican por no bajar a la primera división, son los que te complican por un montón de cosas. Pero hoy, Xela, realmente el segundo tiempo, si hubiese sido agresivo, le hubiese ganado un 2 a 0, 3 a 0, pero hoy no fue así. No fue un buen partido de Xela Homario Camposeco y eso lo tiene entendido el cuerpo técnico de los Superchivos. Ahora, tiene que mejorar porque ante estos rivales se tiene que ser resolutivo, se tiene que ser agresivo, se tiene que ganar, se tiene que ganar. No hay de otra. Aquí no hay una situación en donde uno diga, no, es que Xela se enfrentó ante un rival que está peleando por el título. No, hoy no se enfrentó ante un rival que va por el título. Hoy se enfrentó a un rival que realmente le está costando mucho el torneo. Si lo trajeron a la bala Gómez fue para salvar la categoría, pero no lo está haciendo. Entonces, me parece que hoy hay que poner los pies en la tierra, hay que dejar de ser soberbios, hay que dejar de creer que solo con la camiseta se va a ganar un partido porque no es así. Hoy Xela Hu debe ser autocrítico, poner las barbas en remojo, darse cuenta que arrancó la segunda vuelta. Sí ganando, pero no convenciendo. No es ese equipo que a los superchivos les está gustando como juegan. Entonces, de aquí en adelante tiene que mejorar mucho. De aquí al partido ante Iztapa, sí es cierto, se separa 6 puntos de sus perseguidores, pero no fue el mejor partido de los superchivos. Gana, pero no convence. Así que nos despedimos desde el partido del Mario Camposeco. Gracias a ustedes por este video. Los invito a que comenten, a que se suscriban y nos vemos en el próximo. Así que hasta la próxima. Cállate frote. Adiós. Adiós.